Ayer 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Decenas de personas marcharon en Managua vistiendo de azul para llamar la atención sobre un trastorno que afecta a millones de personas en todo el mundo de forma muy diferente entre un individuo y otro. Y para conocer más de este trastorno nos acompañan hoy en el estudio Anielka Torres, madre de una niña con autismo, que vimos en el reportaje y Yesenia Carrillo, terapeuta especializada en autismo. Muchas gracias Anielka, muchas gracias Yesenia. Yesenia, vimos a tu hija en este reportaje preparado por mi colega Anahil Maravich, un reportaje preparado hace dos años, ¿cómo está ahora Londra? Muy bien, muy bien, hemos tenido avances significativos de esa fecha hasta ahora porque en ese momento ya se estaban realizando terapia, ya estaba siendo intervenida y ya teníamos logros, ya teníamos muchísimos avances y a la fecha pues hemos tenido muchos más. Sí, con muchas dificultades también, pero hemos logrado más cosas aún. Yesenia, ¿cómo se puede identificar una persona que tiene este trastorno? Bueno, esta condición se ve en los primeros años de vida, tres años durante los primeros tres años y los primeros signos de alerta que nosotros podemos observar en los niños y niñas es un problema grave en la comunicación o en el lenguaje, un problema en alteración de lo que es la interacción social y vamos a hablar un poco lo que es una dificultad en la área cognitiva, en problemas sensoriales, que eso embarga en muchas áreas, pero principalmente lo que es la alimentación, lo que es problemas del sueño, tiene muchos problemas trastornos del sueño, trastornos alimenticios. Podríamos también hablar mucho alejamiento, mucho alejamiento de lo que es el contacto corporal, hasta incluso con las mismas familias, son bien selectivos, quizás solo se dejen tocar o jugar con los más cercanos, a pesar que la abuelita o los tíos viven bastante cerca y son conocidos por los niños, quizás no tienen ese contacto corporal con ellos y también hablamos de la falta del contacto visual en ellos y la interacción que es bastante efectiva. Anielka, ¿cuándo comenzaste a descubrir, a identificar que pasaba algo diferente con tu hija? Ella hasta el año y medio de edad iba con un desarrollo normal, típico de cualquier niño a su edad y a partir del año y medio fue que empecé a notar los cambios, en este caso un retroceso en su desarrollo. Retrocedió, era como que de nuevo un bebé y al año y medio fue que comenzamos y lo noté, perdió el contacto visual, ya no me miraba, no respondía por su nombre, dejó de comer, dejó de comer prácticamente todo lo que comía y comencé de nuevo a adivinar de alguna manera qué le podía darte comer o qué podía hacer con él. ¿Qué decisiones tomaste? ¿Decidiste acudir a un especialista? ¿No sabías en realidad que te estabas enfrentando? En ese momento no sabía que me estaba enfrentando, incluso le hice un examen en los oídos para saber si era que había perdido la audición porque no me respondía de ninguna manera. Entonces en ese momento la pediatra me alertó y me dijo que no estaba bien, que no era normal que sucediera eso y me recomendó pues un lugar. Fui, en ese momento solo le dieron estimulación temprana, no recibí en ese momento ningún diagnóstico, sí me decían que posiblemente era autismo, pero por su edad, como apenas tenía dos años, porque no la llevé inmediatamente que lo detecté porque viene la parte de la negación, ¿verdad? No es posible, tal vez es una etapa nada más y voy a esperar un poquito. Entonces esperé un tiempo, ya como de dos años, dos años y medio, la llevé y sí me dijeron que habían ciertas señales de alarma o de alerta y ya cuando tuvo tres años ya recibí un mejor diagnóstico y a los seis de nuevo lo confirmé. Esaña, también en tu caso tenés un hijo que padece este trastorno, ¿qué significa para una madre conocer que un hijo, que una hija sufre autismo? Bueno, es difícil, muy difícil. Primero, como decía Anielka, uno llega a la etapa que cuando ya le dan el diagnóstico y le dice, tu hijo tiene una condición y que es una condición de vida, de por vida para toda la vida, es muy duro, muy duro enfrentarse, es como chocarse contra la pareja o que el mundo le cae encima a uno. Y en ese momento es una confusión total porque uno no sabe qué va a hacer, qué va a pasar. Todos los sueños se vienen, se derrumban y uno está destruido como padre. Pero en esos momentos cuando uno tiene que tomar la decisión, somos mamás, tenemos que luchar por este hijo y quizás si luchábamos por otro hijo con un desarrollo normal podríamos dar el 100% por este que ya tengo un diagnóstico y una condición, voy a dar el 1000, el 2000. Y entonces pues tenemos que tomarnos el valor y decir, bueno, ahora tengo que ir con un especialista y a ver qué me aconseja, a ver cómo lucho con él y cuál es el camino o la decisión que tengo que seguir para poder avanzar con mi hijo, a ver qué hago, qué pasa, cuáles son mis expectativas, qué es lo que el médico o el especialista en este caso nos pueden apoyar y aportar para la mejoría de la condición de nuestro hijo. ¿Hay asistencia médica oportuna en Nicaragua para enfrentar este tipo de trastorno? Yo podría decir que está limitada, por decir una palabra. Porque me ha pasado y esto lo digo como por experiencia propia, verdad, que llego a una consulta médica porque la niña tiene gripe y cuando la quieren revisar y ella no se deja y me dicen agárrela, dígale que abra la boca porque si no no la voy a poder revisar. La niña y yo le digo pues de la manera, trato de decirlo de la manera más calmada porque sí molesta y le explico tal vez al doctor o la doctora que está allí y le digo pero es que la niña tiene autismo y no es tan fácil, pero es que si no no la voy a poder revisar. Entonces ahí viene la parte de la información tal vez que los médicos en este caso deberían de tener un poquito más tal vez de información porque no es imposible revisarlo pero tienen que tener mucha paciencia, mucha delicadeza y es la parte difícil donde podemos decir no voy a generalizar porque me he encontrado con médicos que si de repente me dicen ah, cuando ya le digo la niña tiene autismo, cambia todo y ya es como más sensible la manera en que atienden a la niña. Pero sí falta mucha información, demasiada información. Y aparte de la información, capacitación porque es una realidad, o sea no pueden pretender que todos los pacientes que lleguen a revisarse una gripe abran la boca tan fácil. Incluso los niños que no tienen autismo muchas veces no lo quieren hacer, no quieren colaborar para que los atiendan y los examinen. Entonces falta muchísima información y muchísima capacitación. Esenia, datos de la Organización Mundial de la Salud establecen que una de cada 150 nacidos sufren o padecen este trastorno, pero recientemente en el programa me decías que esta cifra incluso ya disminuyó. ¿Se puede establecer qué causa el autismo? Bueno, causa específica todavía no se ha encontrado. Han habido muchas teorías que han sido rebotadas, hay teorías nuevas que han dicho, pues esto causa el autismo, esto no. Entonces, causa sí tan específica no existe, todavía está en investigaciones, no sabemos. Pero la verdad que nosotros, los padres y los especialistas que vamos a trabajar con estos tipos de población no deberíamos, pues, de esperar las causas, sino tomar el mando de la condición, el trabajo, la capacitación, como decía Anielka, para poder avanzar. ¿A quién acude un padre que, por ejemplo, está viendo el programa y dice, bueno, yo estoy viendo precisamente en mi hijo lo que ustedes están explicando ahora? Bueno, mira, para hacer un diagnóstico y ver y darle un resultado a un padre de familia que tiene la duda y necesita saber si su niño, pues, en realidad está presentando esta condición, lo primero que yo pienso que tiene que acudir en realidad a lo que es a los médicos de primario, lo que es centros de salud, hospitales, consultas privadas. El médico, pues, va a hacer una remisión, una evaluación, donde lo pueden mandar. Por lo general, pues, sería un neurólogo que le pueda apoyar, un psicólogo clínico, una psicopedagoga en el caso de la educación, porque a veces los identifican hasta que ya están dentro de los colegios y la maestra le dice, a veces nosotros los papás decimos, lo vemos quizás normal, pero ya una tercera persona, o necesitamos que una tercera persona nos diga, mira, algo pasa con tu hijo. ¿Qué tipo de tratamiento y terapia necesitan estos niños, niñas que padecen este trastorno? Y, bueno, lo que muchos nos preguntamos, ¿es caro? Sí, sí, porque no, como te decía antes, no solo es el hecho de las terapias, es todo el entorno que los rodea, su alimentación, incluso la ropa, porque son muy sensibles a las texturas incluso, entonces, sí, es caro. Y no es una cosa de que vas a hacerlo durante un mes, lo tenés que hacer toda la vida, toda la vida, entonces eso conlleva a un gasto a veces insostenible. Entonces, en el caso de mi hija, pues ella está integrada a un centro, Psicobalete Nicaragua, y allí ha recibido atención y hemos logrado muchísimas cosas. También está en casa, ella también recibe terapia, y se han logrado muchísimas cosas, pero, como te digo, es algo de todos los días y que significa un gasto también. Hay estadísticas, en el caso de Nicaragua, sobre la cantidad de personas que pueden padecer este trastorno y también supongo que debe haber gente que crece sin saber que padece autismo. Así es. Bueno, hubo una campaña que lo hizo lo que es el gobierno, a través de este programa Todos con Voz, que se hizo una semana o quizás creo que se extendió a 15 días, lo que es la parte de crear un carnet a las personas con discapacidad, y eso querían, el objetivo final era saber estadísticamente cuánta población presentaba la condición de autismo, pero así en realidad creo pues de que no todas llegaron a hacer ese tipo de trámite, porque todavía hay muchos niños y niñas que llegan al centro donde trabajamos y preguntamos, tiene el carnet que el MINS se está otorgando y la mayoría que han llegado nos han dicho que no, así que estadísticas así tan fijas que uno se le puede dar un valor, creo que todavía no está tan real quizás. Anílica, los niños y las niñas que padecen este tipo de trastorno y si reciben el tratamiento adecuado, asisten a consultas permanentemente, ¿pueden desarrollarse normalmente en su vida adulta? Yo pienso que sí, al inicio cuando yo comencé con mi hija incluso se lo comentaba a Yesenia que ella ha sido, yo siempre a ella le digo que aparte de ser la maestra de mi hija ha sido una maestra para mí, porque yo al inicio cuando empecé en todo esto con la niña yo no tenía muchas expectativas, no porque no creyera en la capacidad que podía desarrollar mi hija, sino porque en mi caso yo la quería tener en una burbujita donde nadie me la molestara, donde nadie la tocara, incluso si ella no quería, entonces no tenía muchas expectativas la verdad. Pero a medida de que fue avanzando y se fue integrando, es increíble lo que ella ha logrado. Entonces yo no sé hasta qué punto, yo no sé hasta dónde vamos a llegar, porque por ejemplo yo con la lectura cuando me dijo Yesenia vamos a que aprenda a leer, la verdad yo, o sea, por confianza, porque confío en ella, acepté, pero yo decía es que ¿cómo? Y hoy por hoy mi hija lee y sigue en el proceso para aprender a leer. Entonces si logró eso, que es algo muy difícil de lograr, pienso que puede lograr muchísimas cosas más. Entonces puede llegar, no sé hasta qué punto ser independiente, pero sí puede alcanzar un alto grado de independencia. Sí siempre va a necesitar de alguien que esté disponible para ella, que esté cerca de ella, que la conozca, pero sí puede lograr mucha independencia. En tu caso tu hijo ya es casi un adolescente. Sí. ¿Él ha podido desarrollarse normalmente como un niño que no padece este tipo de trastorno? No, mira, lo que pasa es que dentro del trastorno hay niveles, y dentro de esos niveles pues vamos a ubicar, dependiendo del daño que haya realizado este trastorno en cada niño, en cada individuo, pues entonces así va a ser las dificultades y las habilidades que el niño podría tener en su vida. En mi caso pues mi hijo que se llama Ángel Gabriel está en un nivel del trastorno grave o profundo. Entonces aunque todos los niños entren dentro de esta condición, no todos son iguales, depende mucho de su particularidad, de sus habilidades, de cómo se han ido tratando, cuántas intervenciones, a qué edad, y todas esas situaciones son muchos factores que pueden avanzar a un niño, o quizás mantenerlo, o que vaya a un paso más lento que los demás. En mi caso de mi hijo, pues él no es verbal, en el caso de la niña de Alondra sí, ella pues ha desarrollado un lenguaje, mi hijo se comunica a través de pictoramas, hay un método alternativo que se llama PEX, entonces él se comunica a través de imágenes, le gusta mucho lo que es son los rompecabezas, a otros niños no les gusta, le gusta mucho lo que es la computadora, y pienso pues que para el caso de mi hijo es un poco más difícil, es un poco con mayor trabajo en las intervenciones, son más intensas, va a un paso más lento, pero en el caso pues de él, cuando lo llega a aprender quizás dilata mucho tiempo en aprender algo, pero cuando llega a aprenderlo, ya lo hace como con ojos cerrados, él ya lo aprendió y jamás se le va a olvidar. ¿Hay algún centro, asociación a que los padres con hijos que sufren este trastorno puedan abocarse, pedir ayuda? En nuestro caso estamos, como te mencionaba, en el Centro Psicobalete Nicaragua, y yo la verdad he recibido atención excelente, excelente. Como te digo, muchas de las cosas que mi hija ha logrado ha sido por la intervención que ha tenido en este lugar, ha sido por Yesenia, que ha sido su maestra, por todo el equipo que ha participado ahí, en el centro, en diferentes áreas. Ella es su maestra, pero hay otras personas también que están ahí, que han apoyado muchísimo, y es un centro pues que he recibido lo, en mi caso siento que es lo que yo estaba buscando para mi hija. Muchas gracias Anielka, muchas gracias Yesenia por compartir su experiencia y sus historias con nosotros. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana, y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!